Quería yo ponerle sobre la mesa lo que estamos platicando ahorita que estamos tocando el tema de la reforma a esta energética que quiere pasar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que hablar de ella, tenemos que hablar y tenemos que analizarla de forma conjunta y con un espíritu de ver cómo sacar adelante la iniciativa del presidente a favor o en contra. Pero hay cosas que preocupan, cosas que deben de preocuparle no solamente a un servidor sino a todos los mexicanos y es hablar de la operatividad primero que nada que tienen estas dos grandes empresas mexicanas. Preocupa mucho el hecho de que después de que el decreto por el cual fue vamos a decirlo así el primer capotazo porque así opera Andrés Manuel López Obrador. Manda al chismoso a ver qué le hacen. Si regresa muerto entonces ya cambia la estrategia, pero chicle y pega. Pero entonces manda un segundón para ver qué pasa y sobre la respuesta de la ver qué pasa reformula para que entonces las cosas salgan a su favor. Y es lo que pasó y es lo que ha venido pasando cada vez que le pega, por ejemplo, al INE, cada vez que le pega a los institutos, cada vez que pega a todos los que son organismos independientes y así hasta la libertad de expresión. Manda a alguien, a ver, a ver tú Fernández Noroña, ven, este, aviétate un comentario diciendo que que desaparezca el INE, a ver qué pasa. A ver, no debe desaparecer. Y entonces, según la respuesta, el presidente toma y replantea. Con ello, les estoy diciendo, el señor tiene su forma de operar y lo conocemos. Entonces, manda Rocío Nale a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un decreto por el cual se pretende privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad en el consumo y la compra y la distribución de energéticos. Pero no se sopesa dentro de los alegatos de la Secretaría de Energía que tanto la Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos han reportado tremendas pérdidas a nivel económico. Yo leía yo las opiniones de algunos diputados de Morena en donde hablaban de que Pemex representaba el 17 por ciento de los ingresos del presupuesto de egresos de la Federación. Vamos, sustentaba el 17 por ciento de los egresos de la Federación, representando así un 27 por ciento de los ingresos de la Federación. Entonces, yo me quedé así con cara de estupefacto y dije, bueno, ¿y este de dónde sacó esta información? O sea, ¿cómo es posible que nada más, nada más, en este último trimestre que va del año, Petróleos Mexicanos reporta pérdidas por cientos de miles de millones de pesos en trimestre? Nada más. Y si nos vamos hacia atrás, en el histórico, en los últimos años de Petróleos Mexicanos, vemos que Petróleos Mexicanos se ha convertido en una empresa que más que un beneficio para el país, se ha convertido en un lastre. Porque tenemos que estar rescatando a esta empresa. Al igual la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, después de la época calderonista en donde existía Luz y Fuerza del Centro, que tuvo que ser desintegrada Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué cree? Por la inoperatividad que representaba esta empresa, entre comillas, productiva del Estado. Entonces, querer privilegiar a estas empresas sería el equivalente a generar un gasto mayor en el presupuesto público, ya que estas empresas requerirán del subsidio del gobierno para poder seguir siendo operacionales. Entonces, ayer les platicaba yo, el costo del megawatt hora en la Comisión Federal de Electricidad, pues es más o menos como de unos mil ochocientos pesos cada uno. Pero la venta es de trescientos cincuenta y uno. Entonces, si México puede comprar este kilowatt hora en trescientos cuarenta a empresas privadas y producirlo en mil quinientos, pues entonces, ¿en dónde estaría la lógica? La lógica estaría en buscar, por llamarlo con el nombre, un outsourcing de energía a precios más competitivos para poder así presentar estos precios competitivos a usted, que es la población. Buscar que la regla de oro en torno de la materia y del costo energético vaya de la mano de un precio de mercado regulado por la oferta y la demanda, regulado por la libertad de este mercado de quien puedan incursionar empresas públicas y empresas privadas para, según la oferta y la demanda, establecer un precio de mercado que no tenga que tener los subsidios pertinentes. Todo esto, a este servidor que le habla, me suena lógico. Creo que lo que más preocupa de lo que puede pasar en la Cámara Legislativa de nuestro país es la poca capacidad y educación que tienen nuestros legisladores. Decía Andrés Manuel López Obrador que los representantes del partido que él representa son honestos. Bueno, eso está comprobándose y estamos viendo que no es cierto. Pero estamos viendo que a esta honestidad que tienen muchos, a los que hemos elegido, le hace falta la preparación. Porque tú puedes ser un honesto muy tonto. Puedes ser una persona profundamente honesta, pero profundamente ignorante. Que es lo que pasa con muchos de los partidarios de la Cuarta Transformación. Tenemos una honestidad que nos está costando. Y no con ello quiero una corrupción ni una poca honestidad por parte de los funcionarios públicos. Pero no creo que en un territorio que tenga 128 millones de habitantes, nada más encontremos a este tipo de honestos. Creo que también hay honestos que están preparados. Y esa preparación es la que se necesita para poderse sentar con un senador, con un diputado y hablarles de energía y hablarles de pandemia y hablarles de epidemiología y hablarles de geografía y hablarles de lo que sea. Y tienen que tener, si no el conocimiento, la asesoría para poder ejercer un voto concienzudo de lo que va a pasar en nuestro país. Y es aquí en donde les dejo a ustedes esta reflexión. Creo que lo que más necesita México es la preparación de sus políticos para poder tomar decisiones de Estado. Y no simplemente las decisiones que les dicten sus líderes, las decisiones que dicte Andrés Manuel, tienen que ser obedecidas a cabalidad. Y eso está en un error el cual pagaremos los mexicanos en un futuro en donde tengamos que sentarnos a deshacer los nudos de la Cuarta Transformación. Gracias por ver el video.